Cari, mucha fama, pero ni eso te quita lo corriente, mami. Ya, mi amor, ¿quién te dijo que yo soy famosa? Para empezar. ¿Y quién te dijo que la fama quita lo corriente? Recuerda que yo siempre he sido de barrio, mi amor. Y el barrio no va a salir de mí. Y una cosa muy distinta, que tú te creas de esas ridículas inventadas que se van a los antros con mil pesos que se ganaron toda la semana figurando en la pista, sintiéndose las adineradas para que se compren una cubeta. Yo no tengo la culpa que tú seas de ese tipo de jotas, hermana. Yo, mira, bien sencilla, con mi agua natural, mi cafecito que me robé de aquí de la entera del pasillo, con la tarjeta de un hotel que me hospedaron porque ni gasté, bien a gusto, hermana, tomando una coca que me compré hace rato aquí abajo, bien a gusto aquí, pensando si me llevo las tazas del hotel para mi casa, o sea, todo tranquilo, gorda. A gusto, pirro. Ay, eres deliosa, gorda, pero bueno, hermana, bueno, sigue de liosita, ¿verdad? También yo, también tengo lengua, mi amor, recuerda que solo me hace falta para arrastrarme, soy una víbora bien hecha.